¡Suscríbete al canal! 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 Amor a distancia, felices los cuatro, ahora ya escuchamos. Amor a distancia, apaga tu Skype. Pero en sí se dice que Augusto habría tenido esta propuesta desde Chile, que era de la teleserie que está participando ahora en el canal Vecino, Pituca sin Lucas, y él decide, o sea, no decide, por consecuencia de su trabajo, tiene que venirse a Santiago a trabajar, y es ahí donde se habrían enfriado un poco las cosas de la relación. Pero se la podría haber traído a la chiquilla, si Santiago es Chile una gran capital. Lo que pasa es que siempre la madre... Nazarena es un, como ustedes dijeron al principio, es una madre súper aprensiva y tiene un carácter, yo creo. Vi entrevistas de Nazarena y vi cómo se refería a Barbarita Vélez, y de haber sido difícil pensar en dejar partir a su hija. Es mayor de edad, pero ella también tiene un futuro prometedor en la Argentina. Está con constantes trabajos, siempre en apuestas, teatrales en todos los veranos. ¿Te puedo decir algo? Augusto se la podría haber jugado, le podría haber conseguido un papel en la teleserie Pituca sin Lucas, quizá, imagínate. Hubiese sido buenísimo. Por la encuesta de Mark, por parte del Rui Quien, el otro, hace como dos viernes, el más bacán. El más bacán. Y aparte tiene, es lindo, canta, ahí las tiene todas, por eso es que ha vuelto loca a todas las señoritas de esta pizarra. Amiga, yo me podría pegar aquí también, porque... Y vamos a hacer un extra, vamos a hacer un paréntesis, vamos a decir quién es él. Vamos a decir quién es él, porque está guapo igual. ¿Quién es él? Vamos a enfocarnos. ¿Cómo lo conchó? Le pregunté en comerciales, guapo, él bien. Y la cabina dice, ¿quién es ese guapo? Mire, este guapo que está acá, se llama Gastón Sofriti. Él tuvo que ver también, es parecido a Schuster, es como el mismo estilo, trabaja en serie juvenil, la lleva en Argentina. ¿Es argentina? Es argentina, también tiene una relación con Barbarita Vélez, se dice que después, miento, antes de Augusto Schuster. Ah, antes. Antes de Augusto Schuster. Y habría sido una relación que no habría terminado muy bien, porque ella habría dicho que no le gustaba el típico galán, como que hubiese gustado algo más de corazón. Y es por eso que Augusto Schuster enamora a Barbarita Vélez cuando estaba saliendo con el señor Sofriti. Con su sencillez, ¿no? Con su sencillez, con su voz, con su talento, con su carita de guagua, ¿por qué es así como las conquistas Augusto Schuster? Es que el talento es inconmensurablemente afrodisíaco. Totalmente. Cuando uno admira a los inconmensurables. Oye, y nos vamos entonces a nuestra última foto. Y vamos cerrando, porque es algo que no tenemos muy comprobado los intrusetes de la farándula, porque los vimos juntos en un mall de la capital, estuvieron más de tres horas compartiendo, no sabemos en qué, pero no tenemos nada concreto que los vincule. Nosotros especulamos acerca de las relaciones que ha tenido antes Augusto Schuster, y podría ser que para allá va. Según lo que nos dijeron ellos, es que estaban haciendo una reunión de un oficiador para una marca, pero convengamos que nosotros que trabajamos en televisión, uno no va a las reuniones con la marca, va como quien trabaja con uno, y tampoco es en un mall. Ay, pero de repente... Y si fue romance, y si tuvieron algo muy bien leído por ustedes, porque la hicieron... Porque el patrón se repetiría, la conoció trabajando, la conoció trabajando, la conoció trabajando. Porque esta chiquilla trabaja en Pituca y Luca. Esta chiquilla trabaja en Pituca y Luca. ¿Uno que otro ósculo con él? Trabajan Pituca y Luca son... Ósculo... Teleseria. Son completamente bonitas. Sí, pero la teleseria. Evidentemente la relación de pareja entre ellos dos es como el amor juvenil de la teleseria, entonces es importante. Pero ellos todo el tiempo han negado esta... Lo han negado. Esta relación, porque... Lo han negado. Lo han negado. Lo han negado y han dicho que no. Han dicho que esto es algo inventado. Oye, este recién es el comienzo, Gusto Schuster, y yo creo que le viene un 2015 súper prometedor. Una pizarra completa. Y no solo en lo laboral, sino que también en lo amor. Así es. Queremos agradecerte, Nel. Gracias, Nel. Gracias.